Escuché las golondrinas al marchar Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor quería rajarme Perdonarle y regresar por su cariño Pero pude anteponerme a los cobardes Y aunque triste continué por mi camino Con un nudo en la garganta por las telas Fui a parar en el rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las continuas borracheras Siento en mi la desastrosa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Traigo el alma sobre un mar de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Ese rabio me tocó en el peor momento La canción que amargan más las despedidas Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentar lo mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños ¡Bien! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder y pedías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 nos dejamos hace tiempo nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder volver a tus brazos otra vez a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 ¡Gracias! 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 Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más de mi habitación Es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el Amor y Yo Entre el Amor y Yo Y si no soy la cara De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la piel Entre el Amor y Yo Y hacemos sus cabellos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seda de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el Amor y Yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el Amor y Yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la gloria Y las estrellas Merecen que descante Lágrimas de mis veces Entre el Amor y Yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el Amor y Yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Ahora me pidieron también La canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa Es un poema más que canción Se llama Que sepan Que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho Que lo nuestro Te perdido No puedo ser A tu desdicha indiferente Cuando me entero Que algo malo Te perdiste Sufro al saberte Maltratada por la gente Yo que en el alma A tu canto Yo me guarde No tengo tiempo De pensar en el honor Que fui perdiendo Desde el día Y que me quedé Tras el alegría Sollozando por tu amor Que sepan todos Que me duele Tu dolor Aunque la vida No lo estás junto a mí Y a quien te hiere Me mezclamó tu dolor Y a quien te ama Lo bendigo desde aquí Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Que por ti Que sepan todos Que por ti Yo soy capaz De ser amigo Que sepan todos Que sepan todos Que sepan todos Porque es más fuerte Que me olvido Mucho más Saber que existe ¿Quién te quiere Casi Como yo Que sepan todos Que sepan todos Y a todas mis canciones Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cumplir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como es mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poderles pagar Que me quiera a mí Y a todas mis canciones De veras De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera Que pagarle a Dios Por todo cuanto Ustedes me han dado En mi carrera Ni yéndome de rodillas De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Muy especial De la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos Dos clases de gente Los ricos muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar Y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera O de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel señor Que tuvo Dos grandes vicios En la vida Uno Trabajar Mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él No tuvo En su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse Muerto En un escenario Tan solo Por llevarse a la tumba Lo que más Quiso En esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poder despagar Que le quieran a mí Que le quieran a mí Y a todos Mis canciones ¿Vale? Más de un escenario de neguera, su madre fue, llegó a final. Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador. Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice niño, resulta un puerto, puerto y corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Y creíto como el rayo, era de muy buena ley. Cuando era falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Era un potro de más tío que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice niño, resultó muy que otro caballo cualquiera. Y como yo lo hice niño. Y como yo lo hice niño. Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó. Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó. Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó. Más yo bajo de una higuera, y en el potrero quedó. Y como yo lo hice niño. Y como yo lo hice niño. Y como yo lo hice niño. Mi tamaño, era mi amigo más fiel Mi querido, como en radio Muéraré muy, muéraré Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa gordita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive todo loco en el cantor Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Se van a llenar de llanto Hoy las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Y tú nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa portita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al fin y al cabo Ni toco Se van a llenar de llanto Hoy las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo barriga volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Llame muy, muy, muy lejos Vine a despedirme Solamente Dios A ver si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber si quieres Pa' dónde ir Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber siquiera Para dónde ir Contan las nueras Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Te puedo yo olvidar Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Como serás más buena Que te dé Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del mundo Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy Ojalá Que vaya bonito señora Que Dios la bendiga Gracias De la señora varón La mamá de Jorge Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre De sangre tus penas Y la vida De vista de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mata Aunque tengo Aunque tengo Mi pecho de acero Pero nadie me llame Cobarde Sin saber Sin saber Hasta donde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy A pagarlas Ojalá Que te va a ayudar Muy bonito Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Han quedado Adorado Amor, dame tu muerto, jamás habrá quien separe, amor de tu amor al mío. ¿Por qué, si adorarte al cielo, eres un enamor mío? Amor, dame tu muerto. Amor, dame tu muerto. Con un poco de amor, que es todo lo que decía, que es todo lo que decía, mi pobre corazón. Amor, dame tu muerto. Amor. Con un poco de amor, que es todo lo que decía, que es todo lo que decía, mi pobre corazón. El día, el día que me muero, que sea con mariachis, mi adiós a la vida. Y en vez de llorarme, me cantan canciones como despedida, que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas. Para que mis cuates brinden por el muerto, lo mismo por ellas. Yo aquí no me quiero morir, que me traigan tequila, que entre niños y mujeres, me muero dichoso. El día que me muera, yo no quiero yandú, yo no quiero penas, ni quiero tristezas en caras ajenas. Ya las golondrinas están muy rayadas, pa' mí, pa' mí toquen sones, sones de mi tierra, mi Guadalajara. Y cuando me muera, si por sus mejillas les rodar el llanto, tengan por seguro que donde me encuentre, yo para mi pueblo, seguiría cantando. El día que me muera, yo quiero un petate, al estilo ranchero, vestido de chiarro, me cubren la cara, con este sombrero. Están invitadas las flores que nunca me fueron sinceras, a ver si en mi entierro les causa vergüenza ser tan traicioneras. Yo quisiera, yo quisiera, que me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres, me muero dichoso. ¡Gracias! 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 mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó, voy a vagar, por ahí trataré de pasar, mi vida más tranquila, si sigue este dolor, no les importa que mi hogar sea una cantina, yo ya me voy en el barco, me duele mi corazón, me duele mi corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó, me duele mi corazón, 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 me Tratar por ahí, trataré de pasar Si sigue este dolor fuerte Si sigue este dolor, no me sorprende a ti Y otra suerte a ti Esos son coros Ya me voy a derrotar Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Soy mi tuve de flor Yo... Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me... Me arrulló la viga llana de la brisa en el palmo Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Del cristal Amor Lloro Canto sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Amor Lloro Canto río Canto río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera De la Arauca, Vibrador Y del sol Y del sol Y del sol ¡Viva Venezuela! Amor Lloro Canto sueño Amor Lloro Amor Canto río Pa' adornar las bellas crines Lloro Canto sueño Y del sol, del sol No chille Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a visitarte En el día que tú naciste Nacieron todas las fieles En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores ¡Vamos! Y a ti Levántese mi chiquita Mira que ya amaneció Gracias por haberme elegido como suegro Y gracias por haber elegido a este baboso como marido Si yo pudiera matarte Las estrellas y un celo Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero ¡Vamos! Con cazmines y flores Que se vean todas las fieles Hoy por ser Día del santo Te venimos a cantar Yo sería Bien, que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprena, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era robar y robar. Robar y robar, robar y robar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo truno ni reina, ni nadie quien me comprena, pero sigo siendo el rey. Yo quiero decir públicamente a Jorge Varón, el que me haya invitado a su programa, y que Dios los bendiga. Y también, públicamente, quiero también agradecer a ingenieros de sonido, a técnicos, a camarógrafos, en fin, a todo el staff, que me han hecho sentirme muy contento, muy bien acompañado. Y pues, aquí les va, abrimos con esto de José Alfredo Jiménez, que dice así. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Quise añadirle, quise añadirle el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila pensé. Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarte, pero el último brindis de un bollo, con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa, sin darme cuenta. Él ya quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya está descrito, que aquella noche... Perderá su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un gran pico viviendo, que anda solo y esperando, y en la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distantes. Es que él creció, es que él creció con el siglo, con trampía y vino tinto. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval y comparsa. Yo tenía los años duertos, mi padre tenía los años viejos, el dolor lo llevaba dentro. Y tuvo historia sin tiempo, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Con muchísima suerte y además muy apegado a su trabajo. Señoras y señores, Vicente Fernández en el Show de las Estrellas. Perdón, vida de mi vida. Perdón, perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Amor, jamás habrá quien separe. Amor, de tu amor el mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Si adorarte al tío, es que el amor mío, diré tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres en mi vida, mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. Que tú eres en mi vida, mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. Que tú eres en mi vida, mi única ilusión, es mi única ilusión. Es la dicha que te alcanza. Cuando ama, cuando ama, cuando ama, mi pobre corazón. Que tú eres en mi vida, mi única ilusión, es mi única ilusión, es mi única ilusión. Pero, todavía no lo hace muy bien, pero yo siempre digo que cuando empiecen a aplaudir, aplaudir, yo ya me siento como si estuviera en mi casa y entre mi familia. De Cuco del Toro, esta canción.